Aquí yendo a comprar unas botanitas para comer con mi hijo y ver una peli un rato Aquí con mi hijo. ¡Ay! ¡El perrito! ¡Ay! ¡Ese perro me da mucho miedo! Aquí te hacen las uñas en este lugar de un paradis. Salen muy bonitas. Quedan muy, muy bonitas las uñas. Es que te lo recomiendo mucho ese lugar. Bueno, a mí me gustaron mucho. Ya que me las hice para la boda de mi hermano, me gustaron mucho. Y ya llegamos por botanita. Nos gusta comprar mucho de este tipo de botana. ¿Por qué hay mucha variedad? Hola. ¿Verdad? ¿30 de papa de esta? Por favor. Este lugar siempre venimos. Siempre nos atiende esta chica. ¿Te da pena? Sí. Siempre nos atiende. Es muy amable. Siempre, siempre venimos aquí. Nos atiende la chica. Vende de todo esto. De mucha variedad. Bueno, aquí me gusta mucho. Todo, todo lo que guste es comprar aquí. ¡Ay! También siempre me gusta mucho comprar unos gusanitos, unas lombricitas. ¿Qué? Esa las tiene allá. Esas lombricitas me gustan mucho. Es la fruta, la fruta enchilada. Es esa frutita enchilada que dice. Ya sale muy rica. Muy, muy rica. Bueno, desde la primera. ¿Qué tal? Calentando los motores.